y repite la misma escena ya, ya, ya y repite la mismo escena desde atrás, atrás desde atrás, ya, 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 ya ¡Ele! ¡Bien! ¡Ele! ¡Fuera, pude! ¡Va para los pruébores! ¡Va para los pruébores! ¡Escúchalo, ala! ¡Ale a favor! ¡Ele, es de costo! Bien, 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 bien Ahí va bien, ahí va bien, ahí va bien Ahí va muy bien Bien, bien, bien Ahí va bien Bien, bien Bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, 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 bien. No le entra el cambio. Abierto, abierto. Ya. Atrás. Atrás. L. L, L. Ya. A la derecha. A la derecha. A la derecha. A la derecha. Porque no sé que esto va a haber pasado. L.